Yo soy el chachamán, yo soy el superman, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamerica. Yo soy el chachamán, yo soy el guaraní, yo soy el hombre de la selva, de Sudamerica. Yo soy Javier Cungan, los chachachachachas. Yo soy el señor Arriba, del High High Society. Yo soy el hombre de la selva, me llaman el señor doctor. Porque me dicen que yo curo, bailando el rico barcelón. A mí me gusta la movida, el mapo y el cha-cha-cha. A mí me gusta la tequila, el ron y la marihuana. Yo soy el chachamán, yo soy el chungelmán. A mí me gusta hacer la fiesta, de Sudamérica. Yo soy el chachamán, yo soy el supermán. A mí me gusta la movida, de Sudamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora más, y más o más, el don es Juan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video